Desde muy chiquitita yo estudié canto, baile, actuación y todo eso que en verdad me llenó el alma, me hizo soñar mucho y decidí hacerlo ya mi carrera como música y todo en el 2018, hasta ahora porque siento que es una canción que podría hacer que la gente se identifique mucho creo que todos hemos pasado por esas relaciones que son tan bonitas y cuando se terminan es difícil dejarlas y eso cuenta la historia, como la ilusión de que en un día mágicamente esta persona va a volver en una carrosa blanca, con flores, como en los cuentos de hadas pero al final la vida pasa y cada uno sigue su camino y creo que a todos nos ha pasado en algún momento eso la verdad es que fue demasiado lindo, fue una experiencia interesante de mucho aprendizaje hasta antes de eso a mí me gustaban mucho los jingles de navidad pero con esta canción me enamoré de esa sensación de entender la navidad como un espacio de compartir de amor y fue muy bonito la invitación de Diego de ser parte de esto he ayudado a componer ciertas cosas pero en especial en espacios como muy de amistad pero me encantaría poder el día de mañana componer, es lo que más me fascina así que poder entregar un pedacito de mí al resto que le pueda ayudar, que le pueda mover, etcétera me encantaría Uy, qué interesante pregunta yo creo que me gustaría mucho con Camilo, sería genial ya que estamos en España, Aitana sería ideal para mí, hermoso hay muchos artistas en verdad, Miranda también me gustaría creo que es una canción que también podría pegar con distinto estilo sí, conozco Sevilla, tengo hartos familiares allá tengo familiares en Barcelona y en Madrid así que mi idea es viajar muy seguido pero lo que he ido y conocido es hermoso la gente, me encantó, la seguridad que hay allá es bacán así que ha sido demasiado hermoso ir a España sí, la verdad es que sí no me gustaría estar tanto tiempo porque uno se pierde cosas pero sí, tengo TikTok donde me gusta mucho estar, interactuar me pueden encontrar como Soy Lorette en Instagram también, es un poco más profesional ahí pero también intento de generar ese espacio de confianza de conexión con el otro creo que es una oportunidad en las redes sociales también de conocer mucho más ¡Uy! ¡Hay muchas! bueno, una de ellas estábamos grabando de lo más bien bueno, un contexto, esto es un parque es un parque que hay acá en Santiago de Chile muy bonito pero nosotros grabamos así interrumpiendo toda la situación de parque y había mucha gente con perritos y cada vez que empezábamos a grabar se cruzaba un perrito entonces eso era como muy tristoso al final ya fue como adelante eso es espacio, así que nosotros estábamos interrumpiendo y teníamos que acomodarnos a eso sí, yo en verdad los quiero dejar a todos invitados a que conozcan mi música a que conozcan este espacio de magia, de ilusión, de fantasía y que no se van a arrepentir porque está permitido soñar, está permitido amar en todas sus formas así que eso, invitados y me pueden seguir como soy Loret en todas partes ¡Uh! Hace muy poquito fui a ver a Flor Bertotti ¡Oh! Difícil hace más de un mes ahora, recién, estoy haciendo papitas ¡Uh! España ¡Uh! Qué difícil yo creo que fue hace dos navidades le escribí a mi familia ¡Oh! Eso más difícil aún yo creo que cuando tenía siete años ¡Oh! Hoy día es la mañana ¡No! Yo soy el bicho raro de la familia yo soy la que ama la música y decidió esto como profesión 100% pero eso no quita que mi familia me apoye a mil y esté ahí y les guste mucho lo que hago sí, fui protagonista de una serie infantil en Canadá también hice muchas cosas he estado en teatros musicales como en Anita la Huerfanita en... ¿Qué otro musical estudié? en Cats también así que el tema de la actuación para mí también es espectacular pero creo que hay que estudiarlo yo creo que la carrera hay que tomar el peso que tiene porque ser actor de todas las facetas de la actuación es cosa seria en este momento lo está produciendo mi querido amigo Misael Castillo que es un productor emergente acá en Chile que lo está haciendo increíble así que si quieren producir también sus temas pueden ir con él porque no se van a arrepentir es la previa a un disco que se viene da el inicio a este desamor a este darse cuenta de que a veces las cosas no son como uno espera y viene este disco muy pronto que habla de desamor ya de por sí de la ruptura amorosa de todas las facetas que hay cuando uno vive un duelo de amor porque también cuando se rompe una relación hay un duelo ahí y hay que aceptarlo y entenderlo y todos pasamos por eso así que este disco trata de eso Uy, les diría que si tienen ganas de vivir un cóctel de emociones vayan a conocer como Taimil porque van a pasar por el amor por el dolor por la ilusión por la magia por todo, todo, todo así que no se van a arrepentir porque es una experiencia increíble escucharla entenderla y asimilarla así que los dejo invitados yo creo que el sueño más grande que he cumplido ha sido estar en Lollapalooza tuve Lollapalooza Chile fue espectacular fue una experiencia enriquecedora y también fue conocer cómo es el mundo de la música en verdad a veces uno cree que es distinto y al estar ya inmerso en lo que es la música en verdad como profesión como algo comercial también hay otras cosas que uno tiene que darse cuenta como preparar el show mucho antes hay discusiones entre medio etcétera y algo que me gustaría yo creo que es hacer colaboraciones creo que eso me me tiene muy mucha ilusión poder nutrirme a través de de la música con otros artistas ya sean emergentes o mucho más conocidos tengo obviamente los que yo sigo que sería un sueño hacerlo pero que no me cierro a que pase pero todo colaborar con todos creo que es una experiencia increíble quiero invitarlos a que me sigan a que conozcan este proyecto que de verdad está lleno lleno de amor hay mucha dedicación hay mucho cariño y mucha entrega en esto hay mucha gente detrás también así que los dejo invitados a que conozcan este proyecto que no se van a arrepentir porque de verdad la gente que ama a mil se van a sentir identificados yo soy Loret quiero mandar un besito gigante y dar las gracias a este espacio de wow, miau y más un besito